Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin ellos hoy no podríamos estar disfrutando de espectáculos como estos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Yo creo que sigo escribiendo novelas de aventuras. Eso es lo que yo escribo. Si quieres novelas de aventuras especiales, distintas, si quieres, no sé, podemos hablar de eso, pero finalmente son novelas de aventuras, novelas de acción. Bien, eso es lo que yo veía, eso es lo que yo leía y eso es lo que sigo haciendo. Ya de mayor te vuelves muy... lees para otras cosas. ¿Para otras cosas? ¿Para qué cosas? Por ejemplo, para aprender cómo funcionan las novelas, que es una cosa muy perversa. Pero la pasión, la capacidad de vivir otras vidas, lo que te llega a influir una novela a esa edad, cuando eres muy joven, es algo extraordinario. Es algo que luego, en parte, perdemos, por desgracia, los mayores. Yo decía que uno de los libros, yo también lo voy a confesar, yo recuerdo leer mucho a Gloria Fuertes, por ejemplo. Uno de los libros que más me gustaba, siendo muy pequeñita, porque sí que recuerdo, quizá no fue el primero, pero sí fue de los primeros, era Coleta, la poeta. Y era una niña, claro, obviamente con una coleta, que escribía todo en un cuadernito y todo lo apuntaba. Quizá de la gente que nos acompaña hoy, o sobre todo de la gente, de los niños más pequeños que nos acompañen mañana, empiecen un inicio de la escritura, sea esas primeras líneas que se escriben en un diario. Por eso, desde luego, entiendo que no hace mal a nadie, también en un momento, incluso de adolescencia, de ser capaz de poner todos esos sentimientos en un papel, es una labor, no sé si decir didáctica. ¿Puede ser uno de los inicios de la escritura, por decirlo de alguna manera? No lo sé. ¿Usted le ocurrió? ¿Usted escribió un diario? Yo empecé a escribir, digamos, más o menos en serio, muy tarde. Seguro que hay gente aquí que ha empezado mucho antes que yo. Muy tarde, ¿cuántos años es? Ahora es muy joven, pero muy tarde, ¿cuántos? Sigo siendo muy joven, pero entonces tenía... Digamos que cuando empecé a escribir, más o menos en serio, tendría igual 18, 20 años igual. Es muy tarde. Es decir, hay gente que... Y sí, me gustaba escribir, pero por ejemplo, no sé si todavía se hace hoy un concurso que es el de la Coca-Cola. No, yo no sé. No sé cuál es el de la Coca-Cola. Es un concurso de redacción. ¿Alguno le suele aquí el concurso de la Coca-Cola? Sí. O sea, que es culpa mía que no... Bueno, pues yo nunca lo gané. Nunca lo gané. Me parecía fantástico la gente. Es decir, yo no creo que tuviese especial facilidad para escribir. Además, empecé bastante tarde por un motivo. Porque en Wikipedia yo he leído... Bueno, una vez me dijeron, porque yo no he leído mi Wikipedia, por supuesto. O sea, la entrada de Wikipedia dedicada a mí. Que quise ser escritor, o soy escritor, porque a los 15 años leía Borges. Jorge Luis Borges, que es uno de los mayores escritores del siglo XX y uno de los mayores escritores de la lengua española. Probablemente el segundo. Y de esa frase, ¿no? Que decía yo al inicio de uno no es por lo que escribe, sino por lo que lee. Borges decía también, yo me siento orgulloso de lo que he leído, no de lo que he escrito. Entonces, yo empecé... Es verdad que yo a los 15 años, porque tenía una profesora muy guapa, la verdad, que... Es un detalle fundamental eso. Sí, que eso fue fundamental para empezar a leer a Borges. Y para muchas otras cosas. Entonces... No, ¿sabes lo que pasó? Pasó lo contrario. Que empecé a leer a este hombre, a este hombre y a otro tipo, al que todavía sigo leyendo, porque sigo leyendo a Borges y sigo leyendo a Kafka, que eran dos. Yo empecé a leer a los muy jovencitos. Y entonces, estos tipos eran tan buenos, tan buenos, tan buenos, que yo no me atrevía a imaginarme que podía hacer algo parecido. Es decir, era así. Es decir, me aplastaron literalmente, ¿no? Esto lo dice luego, se lo leía un poeta, un gran poeta inglés que se llama Oden. Él decía, para un chico que empieza a escribir, un chico que empieza a escribir y tiene como modelo, digamos, a Shakespeare, que es un monstruo, ese chaval no va a escribir nunca. Porque ese tipo lo aplasta. Es mejor tener un modelo un poquito más... Asequible. Un poquito más a seguir, exactamente, que te permita imitarlo y te permita... Entonces yo empecé a escribir bastante tarde por eso, yo creo. No, sí, yo hacía mis cositas, mis poemitas, mis cosas, pero lo que es escribir en serio... Y hay una cosa que es muy importante para mí. Y es que la escritura es esfuerzo. Es decir, tú ves a los más grandes escritores que han empezado escribiendo cosas sin mucho interés. O sea, sin mucho valor. Es decir, escribir... Yo estoy seguro que hay chicos aquí que están o que sueñan o que quieren escribir o que... Esto es dificilísimo. Pero es que es dificilísimo para todo el mundo. Es decir, si tú lees, por ejemplo, el primer libro del hombre que escribió la mejor novela que se ha escrito todavía, que es Miguel de Cervantes, tú lees su primera novela y es una novela muy vulgar. Muy vulgar. Cervantes no era un hombre... No creo que fuese un hombre... Se convirtió en un genio a base de trabajo y a base de empeño. Pero tú lees sus primeros libros y son libros muy mediocres. Son libros... En la época había tipos mucho mejores. El trabajo es necesario en todo y para todos, al final. Y para escribir más que... Especialmente. Especialmente, claro. Es decir, Flaubert, ¿no? Un tipo, otro de los mayores escritores que han escrito nunca. Este hombre, los primeros libros que escribieron, eran muy vulgares. Su correspondencia a la vez llena de cartas en las que el tipo está luchando, abrazo partido, para llegar a ser el enorme escritor que fue. Escribir no es fácil para nadie. Y eso es un consuelo, en el fondo. Cualquiera puede llegar a ser un escritor decente. Escribir no es fácil para nadie. Y me quedo con una frase que decía antes el consejero de Educación. Decía, hay que disfrutar, hay que leer. Y muchos leeréis lo que os obligan un poco en la escuela, ¿no? En el colegio, en el instituto. ¿Hasta qué punto eso es contraproducente? ¿Es positivo? ¿Provoca el efecto contrario de decir, es que me tengo que leer esto y no me gusta? Y por lo tanto deduzco que no me gusta leer. Claro, es que ese es el problema. Es decir, el consejero creo que decía, con toda la razón, es decir, leer es un placer. Antes cualquier otra cosa. O es un placer o no es nada. Entonces, claro, la expresión lecturas obligatorias, a mí siempre me ha, la verdad es que siempre me ha horrorizado. Me ha parecido una figura retórica, es el oxímoron. Un oxímoron es una contradicción en términos, ¿no? Como sol negro o como matrimonio feliz o algo así, ¿no? No es esa. Entonces, pero al final tenía razón. Es decir, es verdad, es un placer, tienes que hacerlo porque es un placer. Pero es verdad que un buen profesor es capaz de conseguir que aquello que al principio era una obligación se convierta en un placer. Porque también es verdad que hay libros, no sé quién lo decía aquí ahora, que a la primera no entran. ¿Verdad? Y que necesitan un cierto, necesitas un cierto aprendizaje. Voy a poner un ejemplo que es, que me parece que es indispensable. Este año se celebran los 400 años de la muerte de Cervantes. Entonces vosotros, que además sois de Valladolid, o muchos sois de Valladolid, pensáis, joder, el Quijote, Dios mío, menuda castaña. Claro, esto es un libro muy serio y tal, y para la élite y para gente importante y esto, bueno, esto es totalmente falso. Bueno, esa novela, que es la mejor novela del mundo, es esencialmente un libro popular. Un libro para la gente. Un libro de risa. Y en su época era un bestseller total. Lo leía todo el mundo, lo conocía todo el mundo, incluso los que no sabían leer, porque lo leían en voz alta. ¿Verdad? Y la gente se partía de risa con este loco que hacía tonterías. Entonces, ese libro, que es un libro para todo el mundo, repito, y que tiene un pequeño inconveniente, tiene una pequeña dificultad, y es la lengua. La lengua es un poquito antigua, más antigua, menos antigua de lo que parece. Es un castellano, claro, un castellano en su época, ha pasado el tiempo, pero, por ejemplo, hay mucha mala distancia entre el inglés de Shakespeare y el inglés actual que entre el castellano actual y el castellano de Cervantes. Entonces, ahí sí que es cierto que se necesita una cierta preparación. Un trabajo, volvemos a lo del trabajo. Un pequeño trabajo, pero es pequeño, ¿verdad? Yo me acuerdo, las primeras veces que leía capítulos del Quijote muy pequeños, nos lo hacían leer en clase. Yo lo he leído en clase también. Era una lectura obligatoria de esas. Era una lectura obligatoria. Entonces veías esa lengua rara. Yo no tenía muy buenos profesores, a diferencia de los que hay ahora. Y me pareció una cosa, eso, antigua. O sea, no me interesaba demasiado. Tuvo que llegar, yo creo que el Quijote la primera vez que lo leí fue a los 18 años, 17, ya casi en la universidad sería así, sería en la universidad. Entonces te das, haces ese pequeño clic, ese pequeño esfuerzo, que tiene que ver sobre todo con la lengua, y entonces se te abre un mundo extraordinario, ¿no? Así que las lecturas obligatorias no tienen por qué ser tan, 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 tan... La expresión de lecturas obligatorias no tiene por qué ser un oxímoron, esperemos, ¿no? Que como el del matrimonio y la felicidad, ¿no? Bueno, yo lo leí un poquito antes. Yo sí que me obligaron, bueno, me obligaron en una lectura obligatoria a leer en el instituto. No hablando en concreto del Quijote, sino en general de los libros, ¿cuánto le podemos dar de margen a un libro para decir, no, mira, ya lo dejo aquí. Hay 20 páginas, más, menos, hay que leerlo siempre hasta el final para hacer siempre ese trabajo que hablábamos en el caso del Quijote. Habla en cualquier libro, ¿no? No solo en cuestión de... No lo sé y no creo que nadie lo sepa, porque cada lector es distinto. Es decir, aquí hay una cosa que se nos olvida a todos y que a mí me gustaría decir hoy. No somos los escritores los que hacemos los libros. Repito, no somos los escritores los que hacemos los libros. Son los lectores los que hacen los libros. La mitad de un libro la pone el autor, la otra mitad la pone el lector. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que un libro es una partitura y que es el lector el que la interpreta. Y cada lector la interpreta. Si el libro es bueno, cada lector la interpreta a esa partitura a su manera. Mira, un libro, cualquier libro, es un montón de letra muerta. Es cuando un lector lo abre y empieza a leerlo cuando esa letra cobra vida. Y cobra una vida nueva y distinta en cada caso. Porque cada lector lo lee a su manera. Repito, es como una partitura. Y tú, un intérprete, coge la partitura y la interpreta a su manera. La misma partitura, Beethoven, lo interpreta a su manera. O me da igual, una canción de rock and roll. La interpreta a su manera. Y el otro lo interprete y la interpreta a su manera. Y esa es la maravilla de la literatura. No hay dos libros iguales. No hay dos libros iguales. Hay una gran escritora inglesa, Virginia Woolf, grandísima escritora inglesa, en una carta, no, en un texto, en un ensayo, abronca a sus lectores. Y les dice, o sea, les dice lo siguiente. Ustedes creen que nosotros, los escritores, estamos aquí arriba y tenemos la verdad y se la vamos a contar a ustedes y ustedes están ahí pasivamente recibiendo la verdad que nosotros les vamos a contar. Eso es falso. Esto, la literatura es un diálogo. Y ustedes tienen que participar de ese diálogo. Porque si no, no hay literatura. Otro escritor, Paul Valégui, grandísimo escritor francés, decía, las obras maestras no las hacen los autores. No las hacemos los autores. Las hacen los lectores. Lectores capaces de encontrar, lectores encarnizados, lectores dotados, dice él, que me encanta la expresión, de una inocencia armada, inocencia armada. Lectores capaces de encontrar en un libro cosas que ni siquiera el propio autor era del todo consciente de haber metido en él. Es decir, nosotros vemos en el Quijote cosas que Cervantes no era del todo consciente de haber metido en él. Porque hemos enriquecido a lo largo de los siglos ese libro. Los escritores necesitamos a los lectores. Sin lectores no hay literatura. Y esto es lo más serio que puedo decir. ¿Y a usted le ha pasado esto? De que algún lector le haya dicho, es que yo en este momento de la obra, de su obra, interpreté, ah, pues yo no pretendía esto. ¿Esto le ha pasado a usted? Ah, le pasa a cualquier escritor. Pero con algún ejemplo concreto que nos puede decir, pues mire, recuerdo que en un momento una firma de libros nos ocurrió o me ocurrió esto. ¿Recuerda algún momento así? Pero, 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 millares. ¿Millares? Las novelas cobran vida propia. Mira, te voy a poner un ejemplo. Y esto es así literalmente. Vamos, esto está en los periódicos, así que no puedo... Yo escribí una novela que tú has mencionado, que se titula Soldados de Salamina, que yo antes de ese libro era un escritor totalmente desconocido, o sea, bueno, no, desconocido no, era conocido. Me leían mi madre y algunas de mis hermanas, no todas, porque tengo cuatro, y algún amigo por ahí, pero vamos. Y entonces en este libro, inesperadamente para todo el mundo, pues para mí el primero se convirtió en un libro muy leído. Yo nunca me quejé de tener pocos lectores. Me parecía lo normal, lo raro es que ahora me gano la vida con esto. Además eran lectores todos extraordinarios, de una altísima calidad. Por ejemplo, mi madre siempre pensó que entre Cervantes y yo había un enorme vacío en la literatura universal, así que nunca tuve ninguna queja. Bueno, pues ese libro, ese libro Soldados de Salamina, que tuvo tantos lectores, todos los personajes de ese libro llevaban nombres reales, todos, todos. Es decir, aparecía un tipo que se llamaba Rafael Sánchez Mazas, que era un tipo que había existido de verdad, un falangista español, había escritores, Roberto Bolaño, un escritor chileno, tal, todo el mundo, hasta el protagonista, el narrador se llamaba Javier Cercas, ¿no? Solo había uno que era inventado, que era una pitonisa de una televisión local, de Gerona, porque la novela transcurría en Gerona. La pitonisa de la televisión local de Gerona. Bueno, pues la pitonisa de la televisión local, que se llamaba Conchi, en el libro, la pitonisa de la televisión local de Gerona me puso un pleito. O sea, el único personaje inventado, esto es así, el único personaje inventado del libro me puso un pleito y tuve que ir al juzgado. Porque ella creía que era el personaje de la novela. Afortunadamente me tocó un juez muy sensato, una jueza, a quien nunca agradeceré lo suficiente, que hiciera bien su trabajo, que le decía, ¿pero usted conoce al señor Cercas? Y ella decía, no, entonces, ¿usted cómo va a ser la protagonista del personaje del libro? Y ella decía, es que soy yo, porque yo voy con minifalda, no llevo ropa interior, como el personaje del libro, etc. O sea, esa señora literalmente se había apropiado... De ese personaje. De ese personaje. Y yo no la conocía, nunca la había visto, vamos. Y volviendo un poquito al inicio, enlazando con una de las ideas del principio, una persona que lee, un niño que lee, un adolescente, un joven que empieza a leer, siempre será ya fiel a la lectura y quien empiece más tarde, bueno, se puede enganchar, se puede perder por el camino, o realmente no hay edades, uno se puede enganchar a leer, bueno, es mejor antes, por supuesto, lo comentábamos al inicio, que después... Pero no hay diferencia. O el lector, en mayúscula, diría yo, es el que empieza cuando es niño, cuando es joven. Probablemente, puede ser, pero tampoco creo que haya normas. Lo único que sé es que un tipo o una tipa con un libro en la mano es un peligro público. ¿Un peligro público? ¿Por qué? Es un peligro público porque es una amenaza para todo el mundo. Para el poder, básicamente. Porque un tipo o una tipa con un libro amenaza con ser un individuo libre. Y eso da un miedo terrible, sobre todo, al poder. Esto, de nuevo, no hay mejor lugar donde verlo que en el Quijote. De eso habla el Quijote. El Quijote es un... Bueno, Don Quijote es un lector. Antes que nada es un lector. Don Quijote o Madame Bovary. Entre el fondo hablan de lo mismo. La gente cree que Don Quijote y Madame Bovary hablan... O sea, que lo que define a Don Quijote y Madame Bovary es que confunden la realidad con la ficción. O sea, los molinos con gigantes, pongamos... Para entendernos. No es verdad. Lo que define a Don Quijote y a Madame Bovary, que es muy quijotesca, no es que confunda la realidad con la ficción, sino que quieren hacer realidad la ficción. Es decir, que quieren llevar a la realidad todos los sueños y todos los deseos y todas sus ambiciones vitales. Es decir, Don Quijote es un tipo que, para empezar, no se llama Don Quijote, se llama Alonso Quijano el Bueno, que hay que ver lo bueno que tenía que ser, para que... Así le llamaban en su pueblo el bueno. Los pueblos hablan mal de todo el mundo. Este hombre le llamaban el bueno. Tenía que ser una persona buenísima. Se llama Alonso Quijano el Bueno y al principio del libro, este tipo que se ha pasado 50 años, frisaba a los 50 años, dice Cervantes. Frisaba a los 50, dice Cervantes. Al principio del libro, este tipo que se ha pasado la vida leyendo libros de aventuras, o sea, imaginando aventuras caballerescas y tal y cual, de repente decide llevar a la realidad todo aquello que ha soñado, todo aquello que ha leído. Llevarlo a la realidad. Y se inventa un personaje que se llama Don Quijote de la Mancha. O sea, un caballero andante y se lanza al mundo a vivir todas las aventuras que había leído, a desfacer tuertos, no en tuertos, por cierto, cosas torcidas, a salvar doncellas indefensas, a hacer todas esas cosas con las que había soñado. De eso habla como Madame Bovary. Madame Bovary es una señora de provincias que se aburre, que tiene un marido que es un pobre hombre y tal. Y se pasa la vida leyendo novelas románticas y de repente dice, no, se acabó. Ahora voy a ser yo también una heroína romántica. Ahora voy a tener amantes, voy a ir a fiestas, voy a... Entonces, esos libros, esos dos personajes son los emblemas del lector. Es decir, el lector es un peligro público porque es alguien que la lectura, la literatura, siembra en el lector la ambición de llevar una vida de acuerdo con sus propios deseos. Y no hay nada más peligroso que eso para el poder, ni nada más satisfactorio que eso para nosotros. Esa es la gran revolución. Ese es el peligro que representamos los lectores. El poder lo que quiere que es gente sumisa, gente obediente, gente... Todos los poderes, por definición. Gente que diga sí. Y el lector es como Don Quijote, como Madame Bovary, alguien que dice no y que se dispone a vivir una vida, una vida, insisto, plena, de acuerdo con sus propios deseos. En el fondo, lo que elige quien lee es eso. es llegar a ser un hombre o una mujer libre. Por eso, como decía yo al inicio, siempre, pero hoy más que nunca es cuando más hay que leer. ¿Coincide en eso? Hoy, sí. Hoy, por las circunstancias, no hablo de España, hablo en general, las circunstancias que vivimos a nivel mundial, más que nunca nos hace falta gente así. Pues nos hace falta... Siempre, pero especialmente ahora. Sí, gente que entienda que, como decía, no sé qué canción, solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Y que hay que vivirlo de verdad. Y que hay que hacer lo que uno realmente quiere y no lo que los demás quieren que hagamos. Eso me parece que es necesario ahora y lo ha sido siempre. Hablando y volviendo y volviendo un poquito más, segundo festival iberoamericano de literatura infantil y juvenil, volviendo un poquito más cuando estos chavales se tienen que poner a estudiar, tienen que llegar a la época de exámenes, siempre les dice, seguro su madre, seguro que les dicen en el colegio los profesores. Hay que buscar un lugar, siempre el mismo, donde estudiar. No os pongáis en el sofá, no os pongáis, poneros en una mesa, siempre el mismo lugar para que os resulte más fácil. Cuando uno lee tiene que encontrar su lugar, cualquier sitio, siempre el mismo cuando inicia la lectura. Como lector, escritor, pero sobre todo como lector. ¿Dónde pille? Está bien. ¿Qué pregunta tan difícil, Dios mío? Yo siempre hago preguntas difíciles, bueno, lo intento. Sí, muy difícil, pero muy difícil. No, de nuevo, no... Yo me pongo a leer debajo de una mesa y estoy muy bien. Pero cuando era niño también se ponía debajo de una mesa y se encontraba justo, sí. Una discoteca, por ejemplo, es un sitio fantástico para leer. ¿Sí? ¿Por qué no? Seguro que estos chavales que se ríen el sábado cuando vayan a la discoteca no llevan un libro. ¿O lleváis un libro? Sí. Me gustará verlo. Iré yo el sábado a la discoteca a ver qué ocurre. Es que... Es que... En esto, como en todas las cosas buenas, no hay normas. Las normas las pone uno. O sea... La verdad es que las normas... Yo no he sido un gran lector, por ejemplo, en bibliotecas. Porque las bibliotecas en mi época eran... En España ahora mejora mucho, pero entonces eran una cosa horrible y tal y... Y nunca... No, 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 no. Yo leo donde pillo, me da igual. Yo digo como el consejero en un avión, por ejemplo, que es fantástico, donde nadie... No hay... Bueno, ahora sí, ahora hay wifi otra vez, Dios mío, qué horror. En los trenes, pero bueno, la gente se pone... Cualquier lado es bueno, si es que da igual. Es como comer o como otras cosas tan muy interesantes, ¿no? De las cuales no vamos a hablar aquí. No vamos a hablar aquí. No. Bueno, la idea... La idea es leer, es lo que estamos insistiendo a lo largo de la mañana. Pero no es una obligación, no es una obligación. Es decir, alguien decía, yo creo que Vargas Llosa en algún momento decía, no, es que lo que habría que hacer es prohibirlo. Para que queramos leer. Claro, porque así la gente iría a buscar los libros, ¿no? Un poco de... No hace falta. Simplemente con... Tampoco habría que prohibir el jamón de jabugo, ¿no? O sea, simplemente con que la gente lo pruebe ya sabe que aquello está bien. Que aquello es delicioso y hay que parar a veces. Sí, además, tampoco hay edades, tampoco hay... Es decir, y tampoco... Yo me acuerdo, por ejemplo, hay libros que he intentado leer en un momento determinado que no me han gustado nada y los he abandonado. Y tiempo después, sí. Y tiempo después, en cambio, los he tomado por algún... Por ejemplo, uno de los grandes libros, ¿verdad? De los mayores libros de la historia de la literatura, que es En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido de Marcel Pouste, que es un gran escritor francés de principio del siglo XIX. Bueno, de siglo XX. Siglo pasado. Bueno, este libro, una larguísima novela. Yo empecé a leerlo cuando tenía 18 años por eso, porque era un gran libro y era un libro que se suponía que había que leer. Claro. Y entonces empieza el libro con un chaval que está esperando, está en la cama y está esperando que su mamá le venga a dar un beso de buenas noches. Y tal. Y 50 páginas que si la mamá viene, que si no viene, que si tal. Y yo decía, pero menudo rollo. O sea, yo ya 60 páginas, esto era insoportable. Miren cómo me gustaban las novelas de aventuras. Y lo dejé, lo abandoné. Dije, yo... No, ya no sigo, ya puede ser todo lo importante que sea. Y lo volví a tomar con 30 y tantos años por algún motivo que desconozco y claro, y los ocho volúmenes se me hicieron cortos porque es un libro extraordinario. Bueno, cada libro tiene su edad y hay libros que lees cuando tienes 18 años o cuando eres joven o cuando tienes 20 y que luego intentas releer y te parece que increíble que te gustase en aquel momento. Es decir, no... Bueno, lo lees, te gusta, pero desde otro punto de vista, ¿no? O no te gusta, simplemente. No solo es la edad, quizá también un poco el momento personal, ¿no? Que uno vive o el momento... Porque no somos nosotros los que leemos los libros, son los libros los que nos leen a nosotros. Los libros son como espejos y nos dicen cosas de nosotros. No todas son buenas, a veces no son buenas. Hay un gran escritor alemán del siglo XVIII que se llamaba Lichtenberg. Lichtenberg, en un aforismo, dice, un libro es como un espejo. Si un asno se mira en él, no puede esperar ver a un profeta. O sea, si los libros nos tienen cosas de nosotros, los libros nos interpretan a nosotros o nos reinterpretan, ¿no? Y por eso un mismo libro lo lees a los 18 años y es una cosa, lo lees a los 30 y es otra cosa, y lo lees a los 60 y es otra cosa. Los buenos libros, claro, es decir, esas partituras que son reinterpretables permanentemente. Pero en general se lee más, se lee menos, porque es un debate, ¿no? Que está en las sociedades y si ahora los jóvenes leemos, leemos menos de lo que se leía antes. Seguro que muchos profesores aquí tienen una opinión afirmativa o negativa. Yo no sé, no tengo ni la más remota idea. Yo sé que tengo un hijo, o sea, sí, sé que existe este discurso apocalíptico entre sobre todo los intelectuales que queda muy bien decir, todos los chicos son tontos, ya no leen, solo están con las maquinitas y tal. Y yo solo puedo decir una cosa, yo tengo un hijo de 21 años y es mucho más listo de lo que yo era a su edad. Y leí mucho más de lo que yo leía a su edad. Es decir, otras cosas. Tiene acceso a información que yo no tenía. Viaja infinitamente más de lo que yo viajaba. Yo creo que es mucho más listo que yo, sinceramente. Es decir, no... Claro, estamos en Internet. No, porque Internet nos dicen algunos sabios apocalípticos. No, Internet está acabando con la cultura. Ya esto ya, la cultura se acabó. Internet también acerca mucho, ¿no?, la cultura. ¿Sabes lo que ocurre? Que cada vez que se produce una gran revolución, una revolución cultural de primera magnitud, aparece gente que dice que se acaba la cultura. Hay un texto de Platón en el Cedro, aparece un personaje que es el rey Tanos que dice acaba de surgir, ha surgido la escritura y como surge la escritura se acabó la cultura. Ya no habrá nunca más cultura. ¿Por qué? Porque al no... al confiarlo todo a la escritura perderemos la memoria. Ya no utilizaremos la memoria como la utilizábamos y por tanto la memoria pasará a un segundo plano como pasará a un segundo plano la relación entre maestro y discípulo, etcétera, etcétera, etcétera. y por tanto se acabó la cultura y lo que ocurrió fue que no, que ocurrió una, que apareció una cultura distinta. Es evolución en definitiva. Claro, cuando nace la imprenta y la cultura se diversifica, es decir, se populariza y deja de estar solo en los monasterios y de tener acceso a ella solamente una clase muy, en fin, los monjes y la aristocracia, etcétera, etcétera, y pasa a ser algo común. La gente también dice se acabó la cultura. Ya la cultura pasará a ser una cultura popular y por tanto la alta cultura dejará de tener sentido. No ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que apareció una cultura distinta. Ahora está pasando lo mismo. Ahora internet por supuesto que tiene cosas horripilantes. Es un auténtico basurero. Hay que decir la verdad. Es decir, el lugar del insulto, del veneno, esto lo vemos cada día. Pero tiene cosas absolutamente extraordinarias. Mi vida de escritor se ha... Nuestro acceso al conocimiento es infinitamente superior de lo que era hace apenas 15 años. Nuestra responsabilidad es convertir esta revolución en algo bueno y no en algo malo. Es decir, sacar de ella lo bueno y no lo malo. Y eso está en nuestras manos. Esto puede ser una revolución para mal y también lo puede ser para bien. De aquí puede surgir una nueva cultura mucho más rica que la anterior. Falta que nosotros sepamos usarla. Ahora vamos a profundizar un poquito más en el tema de las nuevas tecnologías que seguro que es uno de los temas que especialmente yo creo que hoy interesa en este aforo. Pero no quería perder tampoco un poco la estela de lo que veníamos comentando sobre leer más, leer menos, su hijo que nos decía. Pero hay una realidad que yo creo que es cierta que es tozuda y es que vivimos en un mundo de prisas mayor que el que se vivía hace unos años en el que es más difícil quizá encontrar un hueco en el que hay que trabajar más horas o las mismas pero luego llegar a casi cuidar también a los niños. Esta realidad influye de alguna manera en que nos resulte más difícil encontrar ese momento que realmente es para nosotros decir ahora voy a leer. o Javier Ferca siempre encuentra un momento y dice y lo demás ya es secundario porque realmente para mí lo primero es ahora sentarme y leer. Yo no digo escribir digo leer. Pero es que siempre yo no soy un especialista yo siempre soy simplemente lamento decepcionarte Lara soy solo un escritor no soy un especialista ni en las nuevas tecnologías ni soy un sociólogo ni sé nada de esto yo mi experiencia Pero cada uno tenemos la experiencia desde el punto que vivimos o que podemos aportar. Pero es que es como preguntar si tienes tiempo para comer Claro o sea tiempo para comer lo tenemos porque lo necesitamos pues esto es lo mismo eso por un lado y por otro lado Pero ya hay gente que come en 20 minutillos y gente que todavía dedica esas comidas con la familia y habla Pobre gente la que dedica 20 minutos a comer Yo conozco muchos periodistas que desgraciadamente dedican no dedicamos 20 minutos porque hay que seguir hay que seguir hay que seguir Pues qué error qué error qué error qué error catastrófico O sea me parece eso por un lado y por otro lado Lara es que hay cosas o sea hay cosas a las que dedicamos mucho menos tiempo que antes yo creo que es una es un espejismo creer que ahora tenemos menos tiempo para leer me parece que es totalmente falso me parece exactamente lo contrario ¿Tenemos más tiempo para leer? Mucho más tiempo para leer A ver, ¿cómo es eso? Pero muchísimo más tiempo antes por ejemplo yo para estoy hablando de mi trabajo y en el tuyo es lo mismo exactamente igual porque todos son iguales es decir antes yo para qué sé yo averiguar un dato tenía que coger salir de mi despacho irme a la biblioteca bueno si es que estaba en la biblioteca de Cataluña yo que vivo en Barcelona y si no tener que ir a biblioteca de a un archivo de no sé dónde a buscar no sé qué si ahora tenemos Google y ahora tenemos un aparatito que haces clack y se acabó entonces ¿cómo que tenemos menos tiempo? tenemos mucho más tiempo pero muchísimo más tiempo otra cosa es que lo perdamos en tonterías eso también pero tiempo tenemos muchísimo más antes teníamos que ir a no sé qué diccionario si tengo todos los diccionarios en mi ordenador y tú tienes tú eres periodista tienes todas las noticias o montones de noticias ahora está todo un clic eso sí que es verdad y los chavales igual entonces no es verdad eso es un espejismo tenemos mucho más tiempo que antes lo que pasa es que a lo mejor lo utilizamos mal ¿no? quizás sea una reflexión que haya que hacer bueno hay que hacer de todas maneras cada vez más cosas menos gente pero bueno por seguir avanzando un poquito más porque tenemos poquito tiempo y sí que me parece también interesante hablar no solo de la lectura sino de la como escritor ¿no? ¿qué se necesita? antes comentábamos que quizá haya chavales aquí ¿no? sobre todo los que están ya en bachillerato que tengan que empezar ya a decidir lo que lo que quieren es lo que quieren lo que quieren hacer como escritor si alguno está diciendo y a mí esto igual sí me gustaba ¿algún consejo? ¿alguna frase todavía? bueno yo soy muy bueno recibiendo consejos pero muy malo dándolos pero como eso me lo han preguntado muchas veces tengo una fórmula ¿qué es? ¿qué hay que hacer para ser escritor? claro para mí para empezar iba a decir una cosa ahora es mucho más fácil que antes también es que yo soy un optimista como ustedes ven soy un optimista declarado en mi época yo nunca yo no vi un escritor hasta que no tenía no tuve 25 años si es que lo vi o sea para mí los escritores eran como astronautas o casi como extraterrestres vamos no es verdad en cambio ahora chicos aquí hay un montón de gente viendo a un escritor y se dan cuenta que es un tipo bastante normal vamos totalmente normal y corriente por no decir un poquito para abajo de la media o sea primero eso un escritor es un tipo normal y corriente y lo soy yo y lo era Cervantes y lo era Flaubert y lo eran los más grandes escritores Faulner cuyos primeros libros eran libros muy vulgares bueno entonces yo mi consejo es muy sencillo es para ser escritor solo hay que hacer tres cosas leer mucho escribir mucho y no tener prisa por publicar esto me parece que es muy importante yo ahora veo chavales de 27 o 28 o 29 años que dicen bueno pero claro es que no nos podemos ganar la vida escribiendo pero a mí nunca se me ocurrió que me iba a ganar la vida escribiendo y te aseguro que a Cervantes tampoco y a Flaubert tampoco y a Faulner tampoco es decir uno es decir si llegas si por un azar de la vida como me pasó a mí ocurre que uno de tus libros se convierte en un libro muy leído y de repente la gente empieza a seguir tus libros y se traducen y bla 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 y puedes ganarte la vida como esto pues muy bien y si no pues no pasa nada es decir la escritura es antes que nada un placer y sobre todo un instrumento de conocimiento de ti mismo y de los demás y eso es una recompensa inmensa como no está mi editor aquí diría que yo aunque no me pagasen seguiría escribiendo da igual o sea pero no lo hagáis vosotros no lo hagáis sobre todo el doctor Johnson un señor muy sabio decía solo los tontos escriben sin cobrar yo como hasta los 40 años fui un tonto ahora ya siempre quiero cobrar tenemos que terminar ya pero no me resisto a preguntar por la última por la última novela por el monarca de las sombras donde se vuelve a hablar guerra civil bueno no se vuelve a hablar bueno se vuelve a hablar porque estoy pensando yo siempre en soldados de salamina si, si es que tiene mucho que ver esto es muy sencillo yo cuando tenía la edad que tienen estos chicos bueno antes en realidad yo empecé empecé a soñar con ser escritor digamos si a los 15 años 16 años pero soñar soñar quiere decir soñar como con ser astronauta una cosa parecida o más remoto todavía pero desde el principio tuve en la cabeza una historia siempre la tuve porque es y como todos las tenemos ¿no? todo el mundo tiene una historia en la cabeza que le persigue la mía era una historia familiar una historia que tenía que ver con la guerra civil una historia que tenía que ver con mi madre con los malos de la guerra civil mi familia era franquista o sea con los que estaban del lado equivocado de la historia el héroe de mi familia era un el héroe entre comillas si queréis pero el héroe para mi madre que era una niña cuando estalla la guerra era un chaval como vosotros que con 17 años se va a la guerra con 17 años era un niño se va a la guerra pasa dos años en la guerra y muere a los 19 años o sea como quizá alguno de vosotros criatura una criatura y esa historia a mi siempre me persiguió porque mi madre era su sobrina pero en realidad era casi su hermana vivía con él y para ella una niña de 7 años era el héroe era un héroe total era el hombre que había salido a salvar a la familia y a defender los valores más importantes la religión para ella y para su familia la religión la patria la propia familia y siempre me pregunté porque ese chico fue a la guerra siempre me pregunté qué hizo en la guerra siempre me pregunté qué significaba eso para él y para mí porque los libros que yo he escrito sobre el pasado no hablan del pasado en realidad hablan del presente es decir yo hablo del pasado para hablar del presente es que para entender el presente hay que mirar un poco atrás no, es absolutamente indispensable no es que haya que mirar atrás es que el pasado forma parte del presente Lara vivimos en un momento rarísimo esto sí que es definitivo de nuestro mundo y en parte propiciado bueno, en parte no del todo propiciado por los medios de comunicación vivimos en una especie de dictadura del presente es decir propiciada por los medios de comunicación en qué sentido tú lo sabes muy bien en el sentido de que para los medios de comunicación los medios de comunicación no solo reflejan la realidad la crean aquello que no existe en los medios de comunicación no existe hemos tenido que enterarnos o sea parece que nos hemos enterado de que había miles de personas muriendo mientras intentaban cruzar el Mediterráneo cuando hemos visto la foto de un niño muerto en una playa hasta entonces no nos habíamos enterado vaya por Dios entonces los medios de comunicación tienen una potencia brutal una fuerza brutal y cada día más y los medios de comunicación ¿qué ocurre? que para ellos y tú lo sabes muy bien lo que pasó ayer ya es el pasado y lo que pasó hace una semana ya es la prehistoria ya es la prehistoria claro y entonces vivimos en esta idea absurda totalmente nociva de que el presente se entiende solo con el presente y eso es mentira totalmente falso y de que el pasado no cuenta para nada de que el pasado es una cosa que está ahí en los archivos en las bibliotecas y se interesan los historiadores y algún friki como yo ¿verdad? como yo o como tú eso es completamente falso porque el pasado el pasado del que todavía hay memoria sobre todo y el pasado del que hay testigos forma parte del presente ese pasado es una dimensión del presente sin ese pasado el presente no se entiende para nada Follner a quien he citado decía el pasado no está muerto ni siquiera es pasado entonces yo hablo yo hablo de la guerra porque todavía pertenece a nuestro presente yo hablo de la guerra para hablar de hoy yo hablo del pasado para hablar para hablar del presente yo hablo de ese pasado más ese pasado ancho ese pasado amplio que incluye también el presente porque si no vivimos en un presente mutilado en un presente que no podemos entender ni el presente personal ni el presente colectivo pues lo tenemos que dejar aquí la verdad que se nos ha pasado el tiempo volando da para mucho más bueno yo creo que este aplauso expresa Javier Cercas el agradecimiento del público por estar aquí ahora gracias 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 por ver el video.